Mario, muchísimas gracias, con mucho gusto te platicamos, gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Y bueno, pues sí platicarte que esta convocatoria al premio del cuidado del medio ambiente 2024 en esta nueva emisión, bueno, pues lo que estamos buscando es reconocer a hombres, a mujeres, a instituciones educativas, a empresas, asociaciones civiles que han estado desarrollando actividades por el cuidado del medio ambiente y que es digno de reconocer este trabajo que ellos están desarrollando. Este es un premio que se viene dando desde el 2019, una pausa en el 20 por el tema de pandemia, después lo recuperamos y bueno, pues ahora estamos trabajando en esta emisión 2024. Son cuatro categorías que considera la convocatoria, son personas físicas, son organizaciones civiles sin fines de lucro, empresas e instituciones educativas públicas o privadas, pueden participar una u otra. Así que, bueno, pues esta es la invitación que les estamos haciendo y son ocho temas que pueden elegir para poder participar. Los temas son responsabilidad ambiental, cuidado del agua, reducción de contaminación atmosférica, innovación tecnológica, educación ambiental, conservación y restauración de áreas naturales, aportaciones de adaptación al cambio climático y una nueva temática que incorporamos este año. Mucha gente se acercaba y nos decía, oye, a través de la pintura, del arte, también se puede hacer educación ambiental. Así que abrimos un nuevo tema que es un cartel con el tema de la conciencia ambiental. Así que, bueno, estas cuatro categorías, puede elegir cualquiera de estos ocho temas para poder participar. Y bueno, pues cuál es la manera de participar. Nosotros tenemos la convocatoria en medios digitales, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para que ahí la puedan leer con detenimiento. Hay un código QR que los lleva a unos formatos que hay que llenar y es uno de los requisitos. Llenar esos formatos en donde describas de forma breve de qué trata su proyecto, cuál es el tema que tú elegiste y cuál es el alcance y los resultados que has tenido del mismo. De igual forma, te pedimos que hagas un pequeño video de tres a cinco minutos, donde muestres imágenes de tu proyecto, de en qué consiste, tus resultados, y que nos dé un poco más de idea para que el jurado pueda darse una mejor idea. Incluso en algunos casos, el jurado hasta pide acudir a los sitios para verificar las condiciones del proyecto y darle autenticidad y, bueno, darle validez al posible reconocimiento. La convocatoria está abierta desde el 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, y estará vigente hasta el próximo 15 de agosto. Así que tenemos tiempo todavía hasta el 15 de agosto para poder documentar nuestro proyecto y podernos registrar. Una vez que se cierra la convocatoria, el 15 de agosto, entra en deliberación el jurado, que estará compuesto por personas que tienen capacidad en el tema ambiental, experiencia, harán una revisión y una evaluación de los proyectos recibidos, y entonces determinarán el ganador. Una vez que esto suceda, la premiación será el próximo 27 de septiembre, que es el Día de la Conciencia Ambiental, en donde ya buscaremos el marco apropiado para que, de manos del presidente Leonardo Montañez, los ganadores de las cuatro categorías reciban un reconocimiento de parte de la presidencia municipal de Aguascalientes, de manos del presidente, y una presea. Ya estaremos buscando con qué otro aderezo le ponemos al premio. El año pasado el presidente nos apoyó con unas pantallas y unas bicicletas para los ganadores, esperemos que se repita o que le incrementemos, ¿verdad? Sería lo ideal para que más gente se anime a poder participar. Así que, si tú estás en cualquiera de estas cuatro categorías, pues acércate con nosotros a preguntar, también nos puedes llamar al 910107 para que podamos darte algo más de información, y bueno, pues a salir del anonimato, a participar, a mostrar tu proyecto, anímate a darnos a conocer tu proyecto, a que te puedas hacer acreedor a este reconocimiento, y lo más importante, que luego lo podamos replicar. Seguramente muchos se identificarán o verán, oye, qué buena idea, yo lo puedo aplicar en mi casa o en mi escuela o en mi empresa, lo voy a empezar a aplicar, y bueno, esto sirve hasta para poder replicar las buenas prácticas en materia y cuidado del medio ambiente. Bueno, definitivamente no estamos en cero, sí hay algo de trabajo en cultura ambiental, pero nos falta mucho, mucho por hacer. La verdad es que la conciencia ambiental tiene que ser de manera muy personal, debe ser un compromiso personal, y yo lo que les he comentado es que la educación ambiental es hacernos conscientes de lo que hacemos de manera inconsciente. Luego, cuando nos damos cuenta que cada acción, cada acto que nosotros hacemos como seres humanos en el planeta, genera una huella ambiental. Desde los patrones de consumo, si tú cuando vas a surtir tu despensa, eliges productos que traen bolsita dentro de otra bolsita, y luego dentro de una caja y otra caja, son mucho embalaje, bueno, pues ahí estás generando un impacto y estás generando una cantidad importante de residuos. Así que bueno, desde los patrones de consumo. Y acciones muy sencillas, que pareciera que cualquiera las podemos hacer, luego buscamos los pretextos para no hacerlo, porque no adquirimos el compromiso. Entonces, aquí por eso insisto que es un compromiso muy personal. Y aquí me viene a la mente, por ejemplo, la campaña de lunes, día de basura, que no es basura. Una acción muy simple que te lleva a separar los residuos durante la semana no te genera ningún esfuerzo, más que poner una bolsita, una caja, y ahí echar el aluminio, el plástico, el vidrio, y guardarlo durante una semana. No se descompone en este tipo de materiales, no generan olores, no te genera ningún problema. Y sacarlos el lunes por la noche, bueno, pues es una acción sumamente sencilla que muchos ciudadanos, afortunadamente, ya la han aplicado. Derivado de ello, han dejado de entrar al relleno sanitario cada semana 40 toneladas de residuos recuperables que ya no se entierran. Así que este es un proceso de ganar-ganar. Pero 40 toneladas, aunque suena mucho, sigue siendo poco para la cantidad de basura que generamos diario en Aguascalientes, si lo comparamos que diariamente estamos generando de 800 a 1,000 toneladas en Aguascalientes. Pero ya 40 toneladas, si lo traduces en un año, pues ya es más significativo. Así que si cada vez nos convencemos un ciudadano más, una familia más de esta separación, ojalá y podamos duplicar para el año que entra, que en lugar de que sean 40 toneladas, en una semana que sean 80, y que así cada vez nos vayamos concientizando y hacer este trabajo ambiental. Así que sí nos falta mucho trabajo, sí hay que hacer más trabajo de educación ambiental, pero también nosotros como ciudadanos todavía generar mucha más cultura. Luego queremos que el vecino haga, que el de enfrente haga, que la autoridad haga, pero luego mi esfuerzo también en donde queda. Así que la invitación es a que todo mundo hagamos este esfuerzo por el cuidado del medio ambiente. Sí, definitivamente el comercio electrónico generó una gran cantidad de embalaje. Yo ya he visto campañas de algunos de los espacios que se dedican a este tipo de comercio electrónico, en donde ya buscan recuperar sus propios embalajes, en donde están buscando mecanismos a través del mismo repartidor, que es el que va y te lleva las mercancías, que el mismo repartidor recoja las cajas para darles un segundo o hasta un tercer uso. Así que, bueno, pues yo creo que también este tipo de empresas están empezando a concientizarse. También lo empezamos a ver con algunas refresqueras que ya viene de vuelta el vidrio otra vez, el retornable. Y ahora esto implica que, por ejemplo, un refresco que te cuesta 38 pesos con el envase no retornable, lo encuentras en 30 pesos con un envase retornable. Entonces, por cada, si es de dos litros el refresco que estás tomando, la bebida gaseosa, pues ya te estás ahorrando 8 pesos en una sola transacción. Y si es una familia que se consume una botella de este tamaño todos los días, si le echas cuentas, genera un ahorro. A veces no se da uno cuenta que comprando material de desecho está también haciendo un gasto mayor y una afectación en el bocillo. Así que los invitamos a que luego saquen cuentas que vale la pena, se llegan a ahorrar hasta 3,800 pesos una familia simplemente utilizando materiales y envases reciclables en un año simplemente con una pequeña práctica de cuidado ambiental y que lo hagamos por economía. Bueno, secretario, ¿también el programa de vacaciones felices? Sí, efectivamente, también tenemos el plan vacacional. Muchos padres de familia, luego nos vemos complicados en qué poner a hacer a los pequeñitos en vacaciones. No queremos tenerlos pegados en la televisión, en el celular, en la computadora, con todos los riesgos y peligros que hay en las redes electrónicas cuando no hay la supervisión de un adulto. Bueno, pues lo mejor es que busquemos un espacio en donde puedan divertirse, entretenerse y lo mejor de todo, aprender. Así que la invitación con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable es que se vengan a las vacaciones felices 2024. Las hemos denominado Juntos por el Planeta. Es lo que nosotros hemos estado calificando y aquí, además, atendiendo al llamado de la Organización de las Naciones Unidas que somos la Generación Restauración. Así que, bueno, pues es el enfoque que le estamos dando. Y el curso de verano con nosotros en el Cerebio, la sede va a ser en José María Chávez, esquina con Carolina Villanueva. Es donde tenemos el Centro de Educación Ambiental en Ciudad Industrial. Esa va a ser la sede. Y va a ser del 22 de julio hasta el 9 de agosto con un horario de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. Ese va a ser el horario que nosotros tenemos. Está enfocado para niños y niñas en edades de 6 a 12 años. Y los requisitos son muy sencillos. Los básicos, que es el acta de nacimiento, copia del INE de la persona responsable, fotografías en tamaño infantil del pequeñito que va a estar allí con nosotros, dos fotos infantiles también de la persona que va a ser responsable de estar yendo a recoger el niño para evitar cualquier situación de riesgo. Llenar los formatos que también puedes encontrar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente en Facebook. Ahí están los formatos para que los puedas descargar, los puedas llenar. Y con estos requisitos poder registrar a tu niño de 6 a 12 años. Una gran ventaja es que con nosotros es totalmente gratuito. No hay costo por la inscripción. Simplemente les vamos a pedir a los niños temas de higiene personal, gel antibacterial, lo básico, para poderlos atender de mejor manera. Las inscripciones ya están abiertas desde el 1 de julio y hasta el 20 de julio. Para inscribirlos, tienes de lunes a viernes de 9 a 15 horas y tienes dos opciones para registrarlos. En oficinas centrales, que están ubicadas en Zaragoza y Álvaro Obregón, o bien comunicándote para mayor información al 9-10-10-07. La otra instalación es en la sede, que es en Burebar, José María Chávez, esquina Carolina Villanueva. También ahí nos puedes llamar al 449-392-0498 para mayor información. Así que, bueno, pues ahí está la invitación. Vengan a divertirse con nosotros. Vamos a tener educación ambiental, por supuesto, en toda su temática, lo composta, lo hombre composta, reducción de residuos, en fin, una serie de temas ambientales. Vamos a tener también diversión con actividades deportivas, cocina sana, cocina saludable. Vamos a tener una participación especial de protección civil con un tema de prevención de accidentes. Así que va a estar muy completo, va a estar muy divertido y además de divertirse, de entretenerse de una forma segura, de una forma sana, pues van a aprender a cómo cuidar el medio ambiente. ¿Cuál es el cupo? Tenemos un cupo para 100 personas, es un cupo limitado, las instalaciones también son limitadas, así que son 100 lugares, apúrense a registrarse acá con nosotros. Lo más interesante es que es sin costo, así que bueno, una manera económica y sencilla de poder atender a los pequeñitos y que estén atendidos de una forma divertida. Gracias, secretario. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la oportunidad.